Aquí venimos llegando Hola amigos El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy seremos bélicos por un día Bélicos porque nos convertiremos en hombre Y ya estamos en el proceso Les voy a presentar a los bélicos de hoy Yo me voy a llamar Un nombre de mochón o de bélico Yo me llamo Chema Pero me encuentro en esta como ¿Cómo me llaman? Chema 00 no sé qué Me llamo Chema Pero me encuentro en esta como Chema 007 Me llamo Iván Pero me encuentro en esta como Arroba Ivancito Y yo en bajo el 19 Yo me llamo Rafa Pero me dice Esos serán Esos serán nuestros nombres Del día de hoy Y ahorita les vamos a enseñar Cómo nos cambiamos Y así estamos eligiendo Nuestros accesorios Para vernos muy Perras o perros Les voy a seguir grabando Y nos van a acompañar el día de hoy Pero ya nos vamos a transformar Entonces Síganos la cura Chao Amigos Ya terminamos nuestra outfit Se los voy a enseñar Y de ahí nos vamos para la calle Así quedó Se ve muy aesthetic La verdad Mi compa Así quedó la Chema La Chema Y concluimos Concluimos Con Iván Traigo un Tenis Carl Pantalón Robado del viejito Camisa Carl También robada del viejito Y gorra Pues también Un gorrita De mi señor Camisa Kenzo Del viejito Pantalones Del viejito Pues la mochilita Trae flow compadre Y los tenis Ya salgando para los Los butins Pero aquí andamos A ver la sola roja Gorra pues ya sabes Camisa pues ya saben Aquí yo no ocupo hablar mucho La velada Unos tenisitos Flow Y Para traer las pacas Y amonos Hay mucha gente Viendo aquí No me importa Uy Fuertes declaraciones No Pues las dos Tienes que enseñarte A ser compartida Ay pero no quiero No Una vayas atrás Nos van a parar Aquí traemos charola Pero yo pongo la música Si me voy para atrás Yo pongo la música Dile que sí Porque es de calle No sé Pero al otro rato Voy a venir aquí yo En el racer Y en el tabaco Sí Me voy a preguntar Si nos consiguieron En el racer No Fernanda Tú debes ir atrás ¿Y por qué? Porque eres blanca Sí Es lo que estaba viendo A ver vete para atrás El change ya Ni modo No manches ¿Por qué sacas aire caliente? Porque va encendiendo el carro Buena música Soy una evidencia Para fiestas ¿Qué quieren comer? Lo que sea La encargada de Va a ser la encargada también De que no se caiga la música Estamos pensando en Si ir a Culiacán Con mi compa allá Pero Pero qué Pero no No sabemos Pues si ya están listos allá Es para la carnita No han dado el aviso No han No han No han dado las señales Ahorita vamos para allá Para el ranch roll Allá de mi compita Marquitos Toy Ustedes lo conocen Allá es una pequeña reserva Nos está esperando Con toda la familia Con todos los amigos Allá Con toda la plebada Con toda la privada Pues Si ya no Oiga ¿Qué pasó? Oiga ¿Y usted? ¿Usted tiene hijos? No Oiga Compadre Ustedes saben que Ahorita yo Nada más busco las plebitas Pero Nada serio Nada serio Pues nada serio Y no le ha salido un plebe No ¿Cómo cree? Oiga Me cuido Oiga Y no ve cómo andan las moras Todas desatadas Ya sé Oiga Estos tipos tan feos No tienen luchos Y envidios Se embarazan de uno Para ver si amarran Pero no sabe que ni el plebe Amarra a uno Buscan el dinero Pues Donde hay Es que hay para acá Hay que hay para acá Aquí venimos llegando Al restaurante Nuestro íntimo amigo Marquito Y vamos a ver Qué es lo que nos ofrece Aquí venimos llegando Y pues A ver A ver Que está bueno ¿No? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué nos recomiendan? Esta es la camioneta De mi compa Iván ¿Por qué está aquí? Oiga Aquí me la están cuidando Les dije Ahorita les caigo Y por aquí les dije Que le echaron a la barra No nos dejaron pasar No nos dejaron pasar Porque estábamos grabando Y vamos a irnos a otro lugar No Pues oiga ¿Qué pasó? Estamos aguitados Según éramos compas De los toys Y nada Pensé que teníamos Charola Charola o algo Y nada Suban los compas Que sigan viendo La otra vez Yo quería hacer una carrera Una carrera Pero Vamos a irnos a arrancones Oiga Comparen Vamos a irnos a arrancones Pero yo ya le había dicho A mi compa Aquí que Que aquí no está tan chilo Pues Aquí no está tan chilo ¿Qué quieren comer? Lo que decía Comparen ¿Quieren probar las hamburguesas? No, ya, dale Nos va a llevar Esta perra Iba a Iba a verla de la cámara Pero no, comparen Comparen Sí, comparen Sí, compa ¿Se acuerda del Carlitos? Sí, me acuerdo Sí, sí ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? La otra vez No se estampó Venía borracho aquí No, hombre Tan joven el plebe Usted ¿Qué está viendo ahí? Sea responsable Cuide su vida Que la vida es corta Y uno más que La vida es corta Y vida solo hay una Uno más que nadie sabe Yo traigo dos balazos en la pierna Gracias a Dios la libró Mi comadre Mi compadre Pero gracias a Dios la libró Pero casi no la contaba Ay, Dios Y yo de mi escolta Pues porque uno nunca sabe Ya con dos balazos en la pierna Uno se puede escolarlo cualquiera Sí Por eso tenemos gente cuidándonos Mira el don Mira el perro Oiga, no Cuidado A ver Ahorita este Ya viene la Semana Santa Y es momento bélico para nosotros Estamos en nuestro club Estoy en nuestro pick Que me cuido no verme viejo De los corridones que traemos Totalmente en vivo Y Mar que le compa a todos Guatata, guatata, guatata Ahí va la otra Qué codo Compa la neta Qué codo Usted sabe que yo no soy codo Uno tiene Pero pues Las circunstancias No me lo permiten ahorita No, pues sí compa Lo entiendo Sabe cómo está la gente Cómo están los tiempos ahorita Y no quiero uno andar Como Como le diré Dando mucha placa Pues Y menos A quién más Esos la al menos La mujer A mí me dice La mujer a mí me dice Es bien tóxica Sí tengo cinco viejas Pero no respeta pues No respeta Se pasa Ella ya sabía Ya sabía Y para qué Ya sabía lo que se atenía Y ahí anda Quiere Quiere Una vez me salió una Que estaba embarazada Y yo le digo Oye comare Yo estoy amarrado Y me quería amarrar la doña No hombre compare La neta no compare Porque quiere muñeco pues El muñeco soy yo compare ¿Cómo ves? Por eso quiere muñeco No se va a poder Para que anda de mentirosa Y soñosa Sí Así son las viejas Las viejas Aquí en Sinaloa Así son Te quieren amarrar Que creen que porque Están bien bonotas O sea No va a haber otra Sí Que no tiene Pero hay más buenas Creen que uno Nada más puede cambiar Por otra bien facilito ¿No? Uno es guapo pues Uno es guapo Y uno como sea Le hace que se preocupen Los feos La neta sí compare Fíjese que yo había probado Yo vengo de San Diego Está dura la cosa Por allá compare No no Está caliente compare Está caliente Ahorita está caliente Compare yo vengo De la tía Juana Vámonos para la playa Por malecón Allá para la esquina En la orillita Unos botes Jalamos la banda A gusto Con los reales pues Ya se me hace agua La boca compadron Hombre compadre Está bien peligroso Peligroso Es que usted sabe Compare Desde el balazo Que me dieron Me quedó como Al miedo pues Al miedo Al miedo Y hablo con miedo Hablo con miedo Gracias a mi Dios No me ha pasado nada A mí pues Anda mal compare Anda mal usted No compare ¿Cómo cree? ¿Cómo cree de verdad? O del mentira Usted sabe No voy a hablar Mucho por acá De los temas Ahí les dije Que si sí querían De aquí Si no nos pasamos Al sushi de al lado Yo dije que al rato Le hablo Venimos llegando Aquí es lo que le dicen La plaza Las galerías pues Galerías Y Vamos a ver Si aquí sí nos reciben pues Están viendo El vato nos tomó Una foto Aquí ya estamos comiendo ¿Está buena? Pues aquí venimos a ver gorras Tengo problema El compadre aquí Se viene a medir unas gorras Como que me ve Díganme y comente Algo bélico Algo yo para el cabello Diría a mi compadre Iván Esa compadre está bien chila compadre Eso también está bien chila compadre Es lo que hacemos Sí Puro guillete Esos colores si le quedan a su ropa A mi piel verdad A mí fue una muchachilla por ahí ¿Va a comprar algo compadre o nos vamos? Pues sabe qué A la vuelta ¿A la vuelta? A la vuelta Ah no fue compadre Aquí ve esos carrazos que hay Tira, tira Mi hijo, mi hijo Algo bien compadre Le luce Le luce Le luce machín esa gorrita ¿A ese dinero yo? Yo se la pincho compadre Vámonos pues Vámonos Trae 86 mil pesos Y un gato Sáquelo, sáquelo La paquita La paquita Pero si caben o no Bueno Ahorita les cuento Que vamos en camino Por el El bélico mayor Y tenemos unos planes Ahí bien a gusto Con los plebes Con los plebes Para echar la tarde Para echar el petico Un retillo Sigan viendo Ay mira que para el rancho Plebada Tomándole casi llego Que dicen los plebes Es mi rancho Venimos llegando a mi rancho Me quita la gallinita Y el caballito Bienvenidos a mi rancho La compramos entre las tres Nomás para hoy Los rentados Los rentados fueron Comprados Los rentados Los compramos Los compramos Por un bien Aquí hay Este se llama Perla Es mi caballo Se los perro Se lo perraba yo Se lo perraba yo Se lo perraba yo Pero no es porque Brillo Porque se lo perraba yo Aquí los tenemos Estamos quedando La hacienda Ay 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 el perro Ataque 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 ¡Ay, Nico! ¡Le viene por ti! ¡Le viene por ti! ¡Qué caro de malo! ¿Ese nos costó un poco caro? Sí, de los colores más exóticos que tenemos acá. Hemos bailado. Yo no me voy a bailar. Me levanto un año y luego me pongo gafo. ¡Pero saca la tierrita! Por ahí se escucha el helicóptero del... Por ahí se escucha el helicóptero del compa... Se andan cuidando, pues. Del compa Iván. Del compa Iván. ¿Quién va a subir? O sea, se va a subir al caballo. La verdad no sé, compa, reando rosadito. Miren cómo... Miren. Hola. Y eso lo están bañando. El metiche. como pulmé el ombito y el tatuaje en el bar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!